el día de hoy vamos a hablar de la controversial serie emily en parís hermana yo no sé todo mundo se dejó como gorda en tobogán cuando vio el review de new york times entonces ya la serie es muy mala está toda chafa ofende a los franceses o sea nada que ver con la realidad empezamos primer paso hay diferente tipo de audiencias netflix es una plataforma que se hizo para entretener si nosotros proyectamos en todas las series la realidad nos moriríamos de aburrimiento porque nadie quiere ver reflejada su realidad la gente busca ser entretenida y cuando quiere ver reflejada su realidad pues puede ver documentales o cine de arte claramente esta serie es hija de sex and the city el director está muy enfocado y súper apasionado por cuestiones de moda ahora hermana yo no sé esa moda o sea a mí no me gustó el mix and match fue demasiado llegó un punto en que yo decía bueno las cosas tienen que combinar en algún momento de la vida el approach que yo le voy a dar esta serie va a estar relacionado un poco más con la cuestión de desarrollo personal y hay tres elementos que llaman mi atención en demasía el primero que es el más importante fue la iniciativa de emily para irse a francia en realidad como que no fue que ella dijo le nació que iba a ir a francia sino que su supervisora ya está todo preparado para que ella tomara ese puesto en una agencia de marketing y que crees hija que la señora salió con su domingo 7 y decide enviar a emily y emily dijo pues va no entonces este elemento de decirle a tu pareja que te vas a vivir a otro país siento que es muy importante no sabes la infinidad de veces que yo me encontré con situaciones en las cuales en la universidad y creo que en el último año de la prepa de chavitas que tenían la oportunidad de irse a estudiar al extranjero o de irse a intercambio o a un viaje de verano y no no porque el novio no me deja no porque si me voy el novio me corta y hay mucha gente que se quedó sin esa oportunidad de ir explorar al mundo por su pareja hermana a los 18 años a los 21 años o sea yo no sé en qué tipo de relación estás que es tan seria como para cortarte las alas entonces me gusta mucho que el personaje de él se avienta digo el novio no está muy convencido hermana claramente y eventualmente como todos los conocidos de intercambio pues no prosperó esa relación pero creo que poderlo proyectar en pantalla que ella tuvo esa iniciativa y si sabes que si me voy con todo y a lo que vaya está súper bien el segundo elemento que también se me hace muy interesante es que a pesar de los obstáculos que ella tenía con el idioma porque pues claramente ya no la era una pizca de francés pudo generar o buscar una tribu la cual le sirvió para amortiguar estas cuestiones de las diferencias culturales cuando tú te encuentras alguien de tu nacionalidad o alguien que hable tu mismo idioma pueden compartir ideas y percepciones acerca de la nueva cultura a la que han sido integrados y creo que es una parte importante la crítica se fue a la cuestión de que es que ella debió de haber hablado francés otra vez es una serie hermana tenía que entretener además en la vida real cuando estás en una chamba y te dicen bueno hija te toca irte a china no es mañana pasado vas a tomar tus clases de china hay veces que no te preparan y también mucho depende de la posición en la que estés si eres un operativo y tienes que estar tratando con el cliente o con los miembros de la compañía en el país extranjero tienes que hablar el idioma o ahí no hay más pero para otro tipo de puestos es probable que no lo necesites o necesite solamente lo básico entonces no me extraña en la vida real que emily no haya hablado francés y otra parte que dice la crítica es que hay no y no nos interesa por aprender hermana yo quiero ver que atiendan tu chamba trates de entender de vivir y sobrevivir un país extranjero y posteriormente te dediques no con tanta pasión aprender el idioma creo que la manera en la que emily lo internaliza es a través de estas experiencias a través de estar en contacto con la cultura con los monumentos con los lugares con la comida etcétera entonces no necesariamente el idioma fue la parte coyuntural que la atrapó de parís el tercer elemento que también me fascinó es la relación con los jefes hermano vuelvo a retomar la parte de las diferencias culturales no es que la jefa de emily la haya odiado por ser americana sin embargo siento que también en esta parte del choque cultural y en esta visión que ya tenía acerca de su agencia para ella era invasivo que alguien más viniera con estas nuevas ideas y de alguna manera acaparar la atención tanto de clientes como de los colaboradores y me encanta la manera en emily se pone de mediadora consulta a sus amigas cambia de perspectiva cambia de estrategia ella siempre está buscando estos elementos para mejorar la relación con su jefa que eventualmente en la temporada 1 lo logra y creo que te voy a dar el plus hermana el cuarto elemento que me encantó de esta serie es el espíritu de resiliencia es muy complejo salir de tu país específicamente cuando es la primera vez que lo hace el hecho de probar cosas nuevas el hecho de darte la oportunidad de moverte de explorar es además de un espíritu de resiliencia yo creo que también habla mucho del ser humano de las ganas que tienes por descubrir al mundo de las ganas que tienes de conectarte con otra cultura y yo creo que acabas enamorándote entonces como la moraleja de esta historia yo te recomiendo que si en tu escuela y tu trabajo tienes la posibilidad de salir sal ábrete a la posibilidad de ver que hay allá afuera muchas veces no te van a mandar específicamente ni a parís ni alemania sin embargo los viajes te van a dar una perspectiva diferente acerca de tu vida y de cómo funciona el mundo hagamos lo mejor con lo que tenemos antes de que sacar el mundo hermana cruz del charco pero bueno yo soy asha liu una mujer afromexicana que busca conquistar al mundo un suscriptor a la vez si te gustó este vídeo dale like comparte si eres nueva hermana suscríbete en este canal y te espero en la parte de comentarios para hacer catarsis de qué te pareció esta nueva serie nos vemos la próxima semana bye